¡Oh, besito! Bueno, le ha felado media nariz, la verdad. Bienvenidos a Super Mario 64. Vamos a jugar el port a PC. Ya sabéis que hubo un port de Zelda Ocarina of Time recientemente a PC. Pues en su día hicieron uno de Super Mario 64. ¿Qué contiene esto de diferente? Bueno, pues tiene un paquete de texturas que aumenta la resolución, la nitidez y esas vainas. Y también tiene mods y cosas que ha metido la comunidad. Como veis, en este gameplay de muestra se ve el Mario que da gusto. Bueno, vamos a empezar y vais a ver qué bien se ve esto. Bueno, se escribea la intro, ¿no? Vamos a poner un Goomba por motivos humorísticos, para que lo vea y nada más. Puede ser un Goomba si quieres. Pero lo vamos a intentar jugar con Mario. Hay que tener en cuenta. Venga, va, let's go. Empezamos con Yahoo. Creo que he desactivado toda la info del juego y eso no me gusta. Bueno, vamos primer nivel. Vamos a intentar rusear los primeros niveles, que ya no lo sabemos en principio. Hola, soy nuevo. Pues hola, Agustín777. Guau, has acabado a la mitad de campo de batalla. Encontrarás las estrellas que Bowser robó dentro de los mundos de los cuadros. Primero hablar con este amable Pompón. Bueno, no vamos a hablar con nadie. Ya sabemos lo que hay que hacer. Vamos a hacer Yahoo. Guau, que a eso hemos venido, ¿no? Por cierto, estoy usando un control que es de Nintendo 64. De estos que han hecho rework. Bueno, el que se compró el Juha. Se me antojaba porque lo pilló el Juha. Y dije, ostras, pues mola. Se mandó en colorcito verde transparente. Vamos a hacer el primer boss que está en la cima. Que, por cierto, la otra vez me costó un montón. ¿Por qué? Os preguntaréis. Preguntadlo, preguntadlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el caso es que yo, Mario 64, la versión que jugué en su día fue la de Nintendo DS. Y la volví a jugar hace poco. Un poquito, nada más. Lo suficiente para hacer el primer nivel. Y resulta que el enemigo este de aquí arriba, lo que hace en la versión de Nintendo DS, es que te tira bombas. Entonces, claro, tú agarras esas bombas y se las devuelves. Soy el gran bomb. El dueño, el señor de toda la materia disparable. Bueno, sí, que te voy a reventar. Lo que hay que hacer en la versión de la 64 es agarrarle por detrás y lanzarle. Pero el recuerdo que yo tenía de este tío es eso. Que no se mataba así, se mataba devolviéndole las bombas que te lanzan. Tiramos al bigotudo. ¿Vas a pasártelo con las 120 o con 70 estrellas? Pues iremos viendo. Las 120 me parece a mí una locura. Simplemente vamos a jugarlo de chill, como hacemos siempre con los juegos. Por ejemplo, también estuvimos jugando al Pokémon Plata. Y la gente se enfadaba porque no cambiaba de Pokémon. Bueno, si mi equipo de Pokémon es una absoluta basura, no voy a sacar un Rattata. Que está a 20 niveles por debajo que el principal. Carrera con Koopa. Esto me acuerdo. También podemos modificar a Mario para que sea la tortuga. Bueno, le vamos a reventar en esta carrera. Fijaros lo bien que se ven los bombas. Imagino que también habrá más paquetes de texturas alternativos. En modo Halloween, como ahí en el Ocarina of Time de PC. Ya la gente está empezando a modear. Y eso siempre está bien, ¿no? Pam, 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 pam. Las estrellas que menos me gustan son las de coleccionar las 120 monedas o 100 monedas. Las que sean. Aquí podemos pillar un atajito, que esto no lo sabía yo en su día. Y aparecemos aquí. Bueno, aquí está. Uf, me has ganado. Toma la estrella. A eso hemos venido. A speed runear Mario 64. Bueno, segunda estrellita. Solo nos faltan tropecientas. Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Salvar al Chomp este, ¿no? Para que suelte... Bueno, se libere. Y podamos conseguir la estrella de ahí. Easy. Tremenda culeada. Le hemos dado... A esta madera para liberar al perro. Aunque de perro tiene poco eso, la verdad. Here we go. Vamos a seguir... Rapiñando estrellas. Somos Om Om. Amantes de la paz. Así que no usamos los cañones. Pero ahora sí. Bueno, el caso es que no me ha visto hacer trampa, ¿no? Pues ya está. Easy. Bueno, hay que disparar a la isla voladora, ha dicho, ¿no? Oye, desde aquí pensáis que voy a llegar. Yo creo que no, ¿eh? No llega ni de Blas. A ver, esto puede ser un poco troll, ¿eh? Así. Vale, aquí tiene que haber una estrella, ¿no? Esto es. Chequea. Vale, me voy a meter aquí. Por variar un poco. Ya. La puerta está reaccionando al poder de la estrella. Vamos, que se abre. Desliza, que te desliza. Hay que llegar a la cumbre, ¿no? Pues pasando. Me voy a tirar por aquí, a ver qué hay. Ah, la que te decía que no seas tramposo. Creo que era el pingüino o la mamá pingüino, ¿no? Cuando echas la carrera. Si usas un atajo, te dice, eh, tramposo. Vale, pillamos una vida. Cuidado, Mario. Cuidado, Mario. Cuidado, Mario. Uf. Vale, ahí está la estrella. Ya tendríamos cinco en un periquete. Easy. Encuentra las ocho monedas rojas. Bueno, podría intentarlo, ¿no? Uh, me ha salido al revés. Yo quería hacer esto. Esa es. Vaya saltito triple. Bueno, os mola el rollito este de doble streaming. En vertical para que nos descubra la gente nueva. Uf. Y en horizontal para quien lo quiera ver en pantalla completa. O sea, me parece el descubrimiento del año, la verdad. Así pasa que hay muchos canales que lo han descubierto eso mucho antes y ya tienen por 200.000 suscriptores. O más incluso. Gracias al doble stream este. A ver, a ver, chequea este salto. No. El de caes, maldito bobo. Y si he visto una por allí, tendría que dar toda la vuelta. Oh, my goodness. A ver, por aquí debajo había uno. Oh, wow. Se me abre eso. Vale, a ver. ¿Veis cómo se gira aquí la cámara automáticamente? Perjudicando la visión. Entonces, claro, no puedo ver si estoy alineado con la moneda. Mario, por Dios. Bueno, la hemos pillado. Tenemos seis. ¿Dónde están las otras dos? Ahora voy, ahora voy. Ahora os leo. A ver. Veis, le estoy dando, pero no gira la cámara. Si da la vuelta a los troncos, salen monedas, ¿no? Eso me ha parecido verlo en algún vídeo por ahí. ¿A cuándo juega multijugador? No juego multijugador a esto. De hecho, creo que Locary of Time de PC también tiene multijugador. Vale, pues vamos a otro nivel. Hasta pillar diez estrellas. Vale, aquí hemos hecho la carrerita. Vamos a intentar pillar las monedas, ¿no? ¿Aquí cómo se hace? Vale, te teletransporta. Aquí había otra, ¿no? Escondidita. Sí. Bastante fácil. Nos faltan dos, ¿no? Vale, nos faltan dos ahora. Aquí hay otra. Vale, aquí estaba todo el rato. ¡Puf! Tremendo jump. ¿Y se le intentó llevar el pingüinito? A ver, pingüino. Puedes agarrarte. Y ahora por aquí. ¡Facilísimo! Eh, no seré yo un pro de esos, ¿no? Estrellita gratis. Here we go. Here we go. Mira, mira cuánto robo. Oh my god. Eh, me va a apisonar con el culo. Ay, Dios. No puede ser que me saque tanta ventaja. ¿Me estoy hinchando a monedas o es cosa mía? Oh my goodness. No tenía opción al win. Dame la estrella. Here we go. Pues en otra pantalla. Vale, aquí está la bola, ¿no? Necesito encontrar una buena cabeza para mis hombros. ¿Sabes alguna que esté en búsqueda de un buen cuerpo? Te sigo. Ostras, hay que guiarla. Eh, pues me ha reventado. Aquí, aquí. Easy. Este es Super Mario's God. Vale, ya tenemos 10 estrellas. Podemos pillar el gorro, ¿no? Vale, let's go. Bienvenido al mundo de la gorra voladora. ¿Y este monedote? Voy a pillar las monedas rojas, ¿no? Supongo. A ver. Gira, Super Mario. Vale, otras dos. Otras dos. Y mierda, otra vez me perdí. La última moneda. Vale, vale. La tenemos, la tenemos. Eh, estrellita número 11. Quiero pillar las monedas. Más que nada porque no sé qué son. Creo que en el original no estaban, ¿no? Bueno, vamos a este nivel a ver qué hay. Ah, este me suena. De haberlo visto, vaya. Pisotea el rojo. Este es el boss, ¿no? De arriba y ya está. ¿Tú jugas a Mario con regularidad? Pues no, la verdad. Lo estoy jugando porque me quedé con la espinita de terminarlo la otra vez. Porque empezarlo lo empezamos. Aquí van a ser las 7 de la tarde, en breves. De todas formas, no os penséis que voy a estar todo el rato. Me gusta tomarme algún que otro descanso de 20 minutos, algo así. Cuando llevemos dos horas de directo. Así que, sépanlo. Que el que avisa no es traidor. De hecho, con el Rayman, como me tilteé en el jefe final, no sé si estuvisteis ayer. Bueno, seguramente no. Pero en el final boss, me estaban matando mucho rato. Me tomé un descansito de 15 minutos y al volver, lo maté a la primera. Vale. Le damos la culeada. Easy. Esto lo he visto en Spirman. Vale. ¿Dónde están las monedas rojas? Aquí no hay ninguna. Concretamente a este pedrolo. Una vida ahí que no vamos a pillar. Vale. Perfecto. Vale. Y la última. Easy. Pensaba que era aquella estrella. Pero no. Es esta. Esa será la siguiente. Vale. Facilísimo. Easy. Tiene que ser esta, ¿no? Ahí está el búho. ¿Quién anda ahí? ¿Quién me ha despertado? Aún es de día. Debería estar durmiendo. Pulsada para amarrarte. A ver, a ver si me dejas. Oye, le estoy dando. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En los Zelda pasa eso. Es que no es automático. Vas girando tú el pájaro. Ahí, ahí. ¿Veis? Cuando se ve la sombra es cuando te tienes que soltar. Me agobio. ¿Cómo que guaja? Nadie te ha dado permiso para que hagas guaja. No. Por Dios. No es carmiento. No es carmiento. Bueno, hemos hecho la mitad, ¿no? Bueno, la mitad. A ver. Pónganse con don que se viene. A ver. Ahí. Vale, bien. Hola de nuevo. Dice Goku Ultra Instinto. La puerta está reaccionando al poder. Eh, aquí había un nivel secreto que me acuerdo yo. Ah, sí. Dios mío. Hola de nuevo. Bueno, aquí imagino que solo pillar moneditas. Aquí hay nivel... O sea, estrella por 100 monedas. No hay 100 monedas aquí ni de coña, ¿no? Bueno, son dos directos distintos. Sí lo puedo hacer, sí. Bueno, no me gusta ningún juego. En el Donkey Kong 64 también era una movida al nivel acuatidad. Aquí, ¿qué había que hacer? Arr, saludos, pirata. Tengo un tesoro oculto. Vaya que sí, pero siento que si pretendes echarle la zarpa, vas a tener que abrir los cofres en orden. Bueno, a ver. Este es uno. Vale, este no es el segundo. Tampoco es el segundo. Por descarte tiene que ser este. Uno, dos, tres... Y cuatro. Fácil. Fácil. Eh, ahí ha salido. ¿Qué hemos hecho para que salga? Nada. Ahora ya podemos saquear el barco. Vale, una burbujita. Esto también irá en orden. Sí, es en orden. Maldita sea. Bueno, por lo menos te van curando. Vale, dos. ¿Será este el tres? Easy. Ahora se vacía el agua y habrá que subir hasta allí arriba. Nos van a poner un montón de enemigos, ¿cierto? Vale. Estrellita. Facilísima. Eo. Mayoras Mask. Referencia. Vale, ahí sale la anguila. Peter la anguila. Imagino que hay que perseguirla y pillar la estrellita de la cola, ¿no? Ya está. Debería campearle aquí. Y cuando salga. Ya está. Era solo eso. A ver, se viene a la puntería. Chequen. Ahí. Madre mía, no seré yo. Don precisiones. Nada, facilísima esta. Here we go. Aquí no había una carrera o algo así. A ver. Sí. Esto tampoco lo sabía yo. Existía, pero... Si hay que hacerlas, ya hace. Esto es solo para pillar monedas, ¿no? Voy full focus, ¿eh? Barriendo con el culo. Una vida, lo cual no está mal. Eh, dámela, dámela, dámela. Y esta, ¿cómo se abre? Imagino que pedirán 10, ¿no? O algo así. Pues nada, sitio nuevo. Oh, no. Era una trampa de Bowser todo este rato. Ja, ja, ja. Has caído en mi trampa. Tal y como esperaba. Un consejo, amigo. Cuidado donde pisas. Pues sí, porque esto está lleno de trapas. De trapas, como decía el de los Goonies. ¿Qué se supone que ha activado? Loombas. Una vida. La voy a pillar. Eh, bueno, igual se cae por ahí. Ostras. Los Magnemite. Y hay monedas rojas aquí. No fastidies. Hay que pillar las monedas rojas. No te creo. Esto es muy laberíntico. Vale. No veo. De puro milagrito. Vale, vale, bien. ¿Es este Bowser? Bowser HD. Lo siento, Mario. Tu princesa está en otro castillo. Ja, ja, ja. Venga, intenta cogerme la cola. No serás capaz. ¿Cómo que no? Chequea. Lo que no puede ser es agarrarme tú la cola. ¿Esto cómo va? Tirando el joystick, ¿no? No era. No era. Vale. Esa era. Esa era fácil. Estaba melee. Ya está. Ah, tal vez te he subestimado. Esto no era como lo había planeado. Pero sigo temiendo el poder de las estrellas y a Peach. Sigo teniendo. No temiendo. Y esta es la llave que nos abre la otra puerta, ¿no? Yérvico. No se usa la llave aquí. Igual es para el sótano. Ah, el sótano se va por aquí, ¿no? Oh, fantasmicos. Me acuerdo yo de este nivel, pero primero voy a probar la llave. Y a ver a dónde nos lleva. Habrá que pillar... Bueno, desbloquear el Mario de metal, ¿no? Aquí había un man que te daba una estrella gratis. Solo por estar aquí. ¿Y dónde está? No está. Hemos vuelto para atrás. Esto era secretillo, ¿eh? ¿Esto a dónde nos lleva? Esto era para desbloquear la habilidad... Que te hacía invisible, ¿no? No lo sé. Como no lo sé, vamos a explorar. Que de eso va el videogame. Aquí creo que había que dar una culeada, ¿no? O algo. Ase me lo dijisteis la otra vez. Me he acordado, ¿eh? Conster. Hemos salido del castillo. Pero, ¿con qué finalidad? Entrar aquí, puede ser. Bienvenido al mundo de la gorra de invisibilidad. Todos los bloques azules que has visto se volverán sólidos cuando pises el botón azul. Desaparecerás cuando te ponga la gorra de invisibilidad. Si podrás atravesar a los enemigos y otras cosas. Pruébalo. A lo mejor te gusta. A ver. ¡Ay! Vale. Estas las tenemos ya maineadas. Voy con el culo apretadillo, ¿eh? A ver, que no se dé la vuelta. ¡Uf! ¡No! Dime que no me he dejado ninguna. Bueno, primero voy a pillar esto. Vale, la estrella te la ponen ahí para que la atravieses con el invisible, ¿no? ¡Ahí, ahí! Ahora me hago invisible y... ¡Easy! ¡There we go! Pero igual aquí... ¡No dejes que te hagan bullying! Si alguien te empuja, empújale de vuelta. Es uno contra uno. Aquí había monedas rojas. ¡Ostras, pues sí! Son fáciles. Pues nada, una estrella más. ¡No dejes que te empuja! ¡No dejes que te empuja! ¡No dejes que te empuja! Vale, ¿dónde era? Había que matar a uno de estos, ¿no? Efectivamente, este es. Bueno, si no me mete el tremendo putazo. Vale. Fantasmicos. ¿Monedita? ¡Los fantasmas no mueren! ¿Podrá salir de aquí con vida? Pues no lo sé, crack. Vamos a intentar pillar las monedas azules. ¡Los fantasmas no mueren! ¡Ja, ja, ja! Otra moneda azul. Otra moneda azul. Hola, Jim, ¿cómo estás? Pues estamos bien aquí, de chilling, jugando al Super Mario 64. Y esperando a que entre gente para que ayude, porque... Si es por mí... ¡Ah! Hay que matar a este, ¿no? Este es el que nos falta. Aquí llega el maestro. El caos jefe. Vale, hemos derrotado a todos los fantasmas. Ahora hay que derrotar a este. ¿Y cómo lo he derrotado? Bueno, puro culeazo, ¿no? ¡Easy! Bueno, bueno, bueno. ¿Y ahora cómo subo ahí? Ah, bueno, que hay escaleras. Perfecto. Vale, y ahora desbloqueamos el piso 2, el cual hay que explorar ahora, ¿no? Vale, aquí hay que matar a todos los fantasmas, ¿no? Fácil solución. Pueada. Nada, fácil, fácil. No es nada para este botudo. Bueno, si tiran fuego, eso ya son palabras mayores. Ya deberían estar todos muertos, ¿no? Eh, ahora ha salido el bug gigante. Toma. Estrellita gratis. Vale, esta no era tan difícil. Aquí sí. ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Esto será en un orden. Vale. Vale, bien. Easy. ¿Y ahora qué? ¡Oh, my goodness! Se abre. Tenemos una puerta que nos lleva a la estrella. Vale, vale. Este es el secretillo. Fácil, fácil, fácil. ¡Hélico! Ha recuperado 30 estrellas de poder. Ahora puedes abrir la puerta con estrella grande. Pero antes de eso, ¿qué tal te está yendo? Bueno, has pisoteado las columnas y no habrás perdido tu gorra, ¿no? Si la has perdido, es muy posible que la tenga ese desgraciado cuervo. Las dos columnas. ¡Ah, vale, vale, vale! Esto ya lo hemos hecho. Es lo del bloque azul. Ahí te dan la pista, ¿no? Para que culees las dos columnas. Lo que sí que me gustaría es por lo menos atravesar el cuadro ese del Buu. A ver si me da tiempo, por Dios. Va a ser que no. Que como te equivoques un salto, ya está, ya no llegas. Vale, lo ha atravesado. ¿Veis como había otro aquí? Bueno, si el fantasmico no me mata. Puedo marear a este. ¡Oh! Había una estrella aquí. Vale, vale. Bueno, aquí ya no hace falta pillar la gorra. ¿Qué ha pasado ahí? A ver si va a haber bloques invisibles o algo. ¿Por qué la ponen ahí arriba? ¿Qué sentido tiene? Veo la luz al final del túnel. La única manera es con este tipo de salto. Vale. ¿Esto qué? Ya por curiosidad. Una vida que nos viene bien. ¡Joder! Ha costado, ¿eh? Esto ya se puede abrir. ¡Joder! La puerta está reaccionando al poder de la estrella. Y empieza a abrirse lentamente. ¡Oh, my goodness! ¿Es este otro nivel de Bowser? ¡Asalta el submarino de Bowser! Vale, vale. Ya está. No era tan complicado, ¿no? ¡Aquí vamos! Vale. Este es el segundo. Sí. ¡Eh, eh, no! ¡Hijo de puta! ¡Se va a morir! Ah, pues no. ¡Qué suerte! Pues voy a pillar esa estrella por ahora y ya está. Cambio de planes, ¿no? Cogemos esto. Y nos tiramos al agüita. Nos ponemos a bucear. Y pillamos esta. Así no me caliento la cabeza con las monedas rojas. Bueno, tenemos 35 estrellas, ¿eh? Poco se habla. A ver, chequea este long jump. Eh, no te caigas. Madre mía, como pilota este Mario. ¿Por qué hay un magnetón aquí? ¡Ay, no me pinches el culo, perro! Sube para arriba. ¿Aquí hay una estrella? No. Pura monedita. No me digas que hay monedas rojas aquí también. ¡Eh, una vida, una vida! Me sirve. Hay que mirar el mapa, ¿eh? Quiero hacer el salto longo, pero no me deja. Esa es. Casi me quemo el culo, ¿eh? Eso va a ser más moneditas. ¿Y aquí qué? Es un ascensor. Vale, vale. Debería haber checkpoints y cosas. Bueno, me voy a curar entero aquí. Eso para empezar. Una pregunta. ¿Para qué son las llaves? Las llaves, por lo visto, es para desbloquear tanto a Luigi. Como a Wario. Y a Waluigi o a Yoshi, ¿no? A Yoshi, creo que es. El caso es que en la versión de Nintendo DS. Se podían desbloquear. Bueno, de hecho el juego lo empiezas con Yoshi, no con Mario. Y supongo que para el port de PC lo han querido implementar también. Pero bueno, como no soy tan pro. No puedo hacer esos saltos que te pide el juego. No veo. Así que en principio las podemos ignorar. ¡Wow! ¡Ojo! Vale, si viene Bowser, puede ser. Las otras monedas para Wario. O sea, las llaves son para Luigi y las monedas para Wario. ¿Vienes otra vez a tocar las narices, Mario? ¿No ves que estoy pasándomelo bien, causando el caos con mis tropas? Ya que estás aquí, devuélveme las estrellas. Mi ejército en las paredes las necesitan. Mi ejército en las paredes. Están emparedados. Este es más complicado. Yo creo que sin el salto no se puede agarrar. Easy. Bueno, ha costado. Y ya se murió. Ah, de verdad he vuelto a perder el poder de las estrellas. Me ha fallado esta vez. Considera esto como un empate. La próxima vez estaré en perfectas condiciones. Ahora, si quieres ver a tu preciada princesa, ven a verme más alto de la torre. Te estaré esperando, Mario. Ja, 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 ja. Hay que estar en mago. Vale, otra llave. Yerpico. Cargata. Ah, vale. Esta es la del cañón. La del cañón no la hicimos. Vale, vale. A ver, ¿en qué esquina era? ¿En esa o en esta? Creo que es en esta. No. Esa es. Vale, ahora solo toca que pillarla. Y ya está. A ver, chequea. Yerpico. Vale, una menos. Me voy a tirar 20 horas detrás del conejo este. Yo digo sí. Vale, perfecto. A ver, conejito. Dios mío, Dios mío. Voy a llegar tarde. Y ahora va un enano bigotudo y me coge. En el sentido español de la palabra. Sí, toma una estrella. Suéltame. Parapapam, parampam. Ahí le falta la música por algún motivo. Wow, otra estrella de poder. Gracias al poder del castillo, Mario está más decidido que nunca. ¿Quieres guardar? Claro. Creo que por aquí es donde se conseguía el Mario de metal. Así que hay que buscar la puerta correcta. Esta va a ser que no es, ¿no? Aunque dice no pierdas tu gorra. Si la pierdes, sufrirías más daño de lo normal. La gorra te da superpoderes. Y esto es otro nivel. La bestia del lago. Aquí es donde estaba el lapra, ¿cierto? Aquí hay una estrella. Si saltas y mantienes pulsado puedes colgarte de ciertos objetos que tengas encima. Tal vez incluso podrías colgarte de un pájaro en pleno vuelo. ¡Ajá! De un pibe que decía no, no estabas loco. En la Playstation 1 y Playstation 2 si jugabas a un juego de carreras y apretabas más la X corrías más. Y parece ser que tenía sensibilidad el botón X bueno, los botones de Playstation para acelerar. Pero imagino que lo de Gamecube también. ¡Yahoo! ¡Mierda! Esa es. ¿Os habéis dado cuenta que cuando me subo acelera el cap? ¡Huyo! Iba a insultarle. ¿Cómo se podía dirigir? Se podía dirigir de alguna manera, ¿no? Si gira a Mario. Vale, esta cosa gira. A ver, la cámara es una cosa, ¿eh? ¡Easy! ¡Yere we go! Vale. Gracias, Lapras, por ese viaje. Es aquí donde está el botón. Necesito el botón. De hecho, diría que sí, ¿no? Me habéis estimado. Decíais que no era en este nivel. Era en este nivel. Creo que es aquí. Bienvenido al mundo de la gorra de metal. Cuando pises el botón botón verde todos los bloques verdes que has visto se volverán sólidos. Cuando tu cuerpo se convierte en metal gracias al poder de esta gorra puedes caminar bajo el agua. Pruébalo. Está la música que salía en los VHS famosos de la época de promoción de Nintendo. Igual te anunciaban un Mario Tennis y te ponían este musicote. Estoy en otro mundo. Pues no, porque es un mundo dentro de un mundo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? De que es un mundo dentro de un mundo y a su vez estamos en el mundo de Mario. A su vez es un mundo virtual de una videoconsola. ¡Eh! Moneditas. Bueno, aquí se pueden pillar todas las monedas rojas. Acabas de accionar el botón de la gorra de metal. Esta gorra hace a Mario invencible. ¿Y por qué sale un triángulo ahí sin sentido? Ah, es el del diálogo, ¿no? Guardar partidas. Sí, vale, ya tenemos el Metal Mario. El Heavy Metal Mario me representa. Voy a pillar aquella moneda que es para desbloquear a Wario. No sé cuántas monedas hay que pillar para desbloquear a Luigi. No deberían ser muchas, ¿no? aquí hay una. Dos. Tres. Falta una. Ahí está. Madre mía, este Mario de metal como pilota. Easy. Bronco al horno. Toma, puto. Ahí está. Patada en el pechito y muertísimo. Oye, no está muy alejado esto. fácil. Yerbigo. Por aquí hay cositas, ¿no? Jajaja. 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 Ah, vale, puedo ir por la jaula esta. los troncos locos bueno, se puede incluso venir, ¿no? oye, pero ve para el otro lado, ¿no? aquí que hay, no hay nada ¿en serio? algo tiene que haber ah, hay una estrella, vale, perfecto oye, oye, oye son tres contra uno creo que hay que torearles y hacerles pum dos y tres ah, y ahora me aparece uno grande vamos, puto cáete maldita sea easy vale, esto es lo que había que hacer here we go despacito este mario sube despacito uff, casi me he caído vale vale bien vale, me gustaría mirar y allí hay otra estrella entonces son dos las que hay que pillar aquí por fin a la decimosexta va la vencida vale, esta debería ser más fácil que la otra debería si estas cosas no nos empujan claro a ver, cuidado que los saltos los carga el diablo vale cuidado con este a ver la cámara importante estaré bien alineado supongamos que si no uff por los pelos si no llego a mover la palanquita para adelante me caigo tiene que haber una manera de poder subir aquí arriba la otra vez creo que hicimos algo en este nivel ahí arriba pero creo que fue con una cajita de estas ahí ahí se va un poquito a la verga a ver si aquí hay una estrella no y esto así le puedo dar al pollo este vale y me pone la estrella allí en la otra punta tiene sentido no te caigas mario no te caigas vale bien vamos mario tú puedes hay que llegas here we go me equivoco la dirección del control vale ya está aquí aquí hay que pretenden que haga aquí hay símbolos egipcios aquí hay que hacer aquí hay que hacer aquí hay que hacer la de Tarzán bueno se puede ir por aquí diréis que la cámara no es una cosa ahí hay una vida que estaría bien pillarla al límite escucho algo como si fuese a explotar una bomba cada vez más cerca o es la arena o es la arena lo que suena vale por ahí nada ahí sale un rollo si me pongo aquí sobrevivo o que viene no me ha quitado vida ¿no? pues eso es lo que cuenta vale estrellita here we go hasta con tocarlo debería valer supongo que con tocar los cuatro pilares debería valer ojo que es aquí el ascensor de resident evil 4 dime que me dejas en la puerta de una estrella si supongo y este sitio es un boss oh no es el boss del Zelda quien pisar aquí quien romper sello despertar ancestros no gustarnos la luz no gustarnos intrusos ahora luchar mano a mano ay 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 si vale en todo el ojete o sea cuántas veces han reciclado este boss los de nintendo fijaros que yo nunca he luchado en super mario 64 contra esto pero me lo sé de otros juegos en todo el ojete en todo el ojete estrella 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 there we go ya no me da me da otra estrella no me lo puedo creer pues mira 54 ah bueno se puede pillar esto oye los agujeros estos de la manta raya 3 4 5 otra estrella la cual no vamos a poder pillar porque esto gira la puedo pillar la puedo pillar pensaba que había una estrella en el centro del torbellino ese y por eso buscaba un bloque verde para hacer memoria de metal y pillarla pues nada e igual la había que pillar previamente diría que sí los circulitos estos uno más vale ahora aparece la estrella y con mario de metal heavy metal ahora sí la podemos pillar antes no podíamos la música de mario de metal es god ah igual hay que ir haciendo el donkey kong por debajo y no por arriba aunque por arriba había monedas también así que hay que pillarlas vale de hecho diría que antes no estaban estos estos palos aquí para engancharnos creo que han aparecido ahora por lo que sea esto antes no estaba os acordáis que me puse a dar saltos y no se podía primero pillo la de este lado supongo si es que llega ahora 6 7 uff vale lo tenemos super mario estrellita tenemos 60 estrellas he pillado fuera de cámara dos estrellas las dos han sido de pillar 100 monedas y podemos rapiñar alguna que otra estrella por aquí bahía de los piratas vamos a ir primero a bahía de los piratas porque en bahía de los piratas podemos pillar otra estrella ya que no teníamos antes el mario de metal y ahora sí aquí está la gorra y nos tiramos al agua directamente con tremendo temazo que por cierto me metieron copyright ayer por eso la música del juego la escucháis tan baja editando también me di cuenta digo coño la gente lo está escuchando bajo pero bueno preferible que lo escuchéis bajo a que lo escuchéis muteado rebota en la pared y llegarás esta claramente es de speedrun la gente se tira por aquí y hacen así es algo así ¿verdad? lo malo que no sé calcular la distancia con esta vaina bueno al menos hemos llegado lo malo que estos bichos nos pueden tirar lo que se desliza este mario cuidado no te caigas bobolón y ahora aquí salto longo y si rebotas en la pared ¿qué tal? esto se resbala aparte si le doy para adelante recto no es recto del todo ahora sí con cuidadito listo vale estamos abriendo con la llave de poser que no sabía dónde era y era aquí todo el rato oh wow allá va nuestro amigo bigotudo y aquí hay un montón de niveles ¿no? pero estos no son los mismos repetidos vale vamos a este sube a la cima se tiene que poder subir ¿no? por narices pura skill este mario here we go vale estrella número 63 a ver chequea este tercer salto esa es vale mono tenemos al monito bonito oh déjame ir que que estaba de broma tiene sentido del humor mira hagamos un trato si me dejas ir te daré algo que te va a gustar soltar vale dame cosas mono esa estrella enjaulada jejeje ¿dónde la vas a tirar? hay que dejarse caer otra vez la cámara no me permite ver donde cae la estrella pues ya me tiro aquí que sea lo que Arceus quiera vale estrellita ya aquí había un nivel secreto me lo estoy inventando vale no me lo estoy inventando una vida vale vamos Mario tú le sabes bueno puedes conseguir vidas aquí muchas monedas yo voy siguiendo las monedas igual había un camino alternativo ahí pero no seré yo quien se ponga a descubrirlo y aquí pues no sé yo si habrá que batir un récord de tiempo aunque no parece no no hay ningún contador de tiempo a ver que se me da aquí eh una estrella patio más adelante aquí me voy a caer eso es mi problema bueno no juzgue los métodos juzgue el resultado 6 7 y 8 ah vale está ahí llegaré de un salto es que no quiero saltar hasta ahí uff me podría haber matado perfectamente esa es vale ya está esto nos hace chiquitos no me interesa ser chiquito igual sí vale es aquí donde hay que matar a las plantas piraña tiene toda la pinta spawnean más sí entonces son estas vale las reventamos a puro putazo alguna más estrellita ahí hay una estrella como la pillo tiene que haber algún bloque azul por aquí para hacerme invisible y atravesarlo y ya está o es un laberinto vale tiene pinta de ser un laberinto a ver gira y ahora caemos perfecto vale 70 estrellas con esto ya podríamos acabar has encontrado 70 estrellas de poder ahora las escaleras infinitas de las que tanto presume pauser no son más que escaleras normales seguro que ya no está muy contento y lo que le espera vamos a ir a darle una lección pues vamos para qué esperar más podríamos estar farmeando estrellas pero no somos speedrunner ni necesitamos serlo así que la idea es completar el juego y vamos para allá la puerta está reaccionando al poder de la estrella ahí en ese reloj creo que hay otro nivel vale estas son las escaleras tan famosas que se refería ahí está a nivel de Bowser esto es el boss final tenemos 11 vidas que hemos farmeado gracias al nivel de las setas a la montaña vaya bueno esto ¿de qué me sirve empujar eso? bueno Mario la gravedad se la pasa por el forro del bigote ¿no? ¡Yahoo! no te caigas Mario no te caigas eh una vida debería haberla pillado ¿verdad? así mejor sí me he esquipeado un cacho sí soy bueno no soy el mejor subiendo escaleras por lo que se ve hay que me quemo el culo ¡ay que me quemo el culo! ¡ay que me quemo el culo! un poquito de bombas un palo un palo es bastante fácil ¿no? este nivel de Bowser bueno el pino puente no lo hagas Mario o sea se está el man jugando aquí el bigote y la salud y se pone a hacer el pino ahí está vale 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 estamos 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 listos para esta pelea fijaros sale el Bowser en 2D en los los pilares esos vale tenemos esta pelea venga va intento número 2 leemos otra vez el diálogo por las risas Mario otra vez tú llegas justo a tiempo estaba buscando algo que quemar con mi aliento de fuego el poder de las estrellas es inútil contra mí todos tus amigos están atrapados en las paredes y jamás volverás a ver a la princesa jajajaja bueno espero que no me quemes el culete bueno si empezamos agarrando mal las cosas eh eh demasiado fuego ¿no? pero bueno aprende a charizar ¿no? bueno hay monedas por lo menos pero bueno ¿se ha añadido dificultad a este Bowser no sé lo que agarramos el pito muy mal esa ay Dios me va a quemar que flipas me morí otra vez no puede ser no puede ser que se me complique tanto un boss tan simple de la Nintendo 64 dale vueltas dale vueltas que monedas que moneditas las necesito lo veo a ver lo tenemos ahí se chocaba contra el pincho y lo sabéis a este hay que saltarle muerete por fin lo que ha costado este cabrón no no puede ser de verdad me has ganado Mario le di poder a mis tropas pero ahora ese poder está desapareciendo puedo ver la paz volviendo al mundo no lo aguanto pero esto aún no se ha acabado vamos tropas veamos el final juntos jajajaja easy para papá Mario 64 por primera vez en mi vida ha completado ha costado el maldito Bowser no os voy a engañar ojo la estrellita era Gigi patas oye las texturas un poco xd hemos visto unas patas flotando es pitch hd y dos toas estaba durmiendo todo el rato Mario vámonos let's go bueno hemos pillado 70 que es el el mínimo para completar el juego pero suficiente oh besito bueno le ha felado media nariz la verdad here we go listen everybody let's bake a delicious cake for Mario eh nos van a hacer tarta se pudo Mario chuuu jugazo Nintendo 64 Super Mario 64 64 pues GG no muchas gracias por jugar mi juego bueno ha estado guapo bastante guapo este porta pc bien hd el juego pues tremenda joya de nintendo 64 que os voy a contar que no sepáis un saludo a todos cracks y hasta mañana no 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 no